Bien, 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 pues continuamos con estas grandes obras de artículos de limpieza que tenemos en casita o que vamos a comprar para que ustedes también lo hagan chicos y chicas, niños y niñas, ancianos y ancianitas porque también hay muchos que me están siguiendo, personas mayores que les encanta como dibujo y también han tenido la faceta de que esto es un gran hobby para poder así demostrar que tenemos talento o distraernos pero de una manera muy sana, sobre todo en estos momentos de confinamiento ahí les va el siguiente modelo que igual sería a un estilo libre y a un nivel primaria va en esta hoja de reuso, así es para no despedecer nada mis amigos ahí les va este siguiente drago y ahora este es una escoba trapeador que es hecho también a base de, de que puede ser, de heno de tiras de trigo pero este va a comenzar hacia arriba vean este es un poco más grueso me acerco más por acá es un poco más grueso viene en una especie de circunferencia que se va uniendo aquí en una tira fuerte de metal bueno así ya se he visto eh pueden ser de cualquier otro material pero por lo que he visto yo son de metal son de metal que va estando casi casi en amarre con esto vean y este en su ejemplo te digo que son pequeñas tiras de, puede ser trigo o algún tipo de material que este, que aparece así como una especie de barba de igual manera así es uniforme es asimétrico puede estar más grande por un lado, más pequeño por otro pero su funcionamiento viene siendo el mismo así es en diferentes casas las he visto pero cuando he viajado al norte de España he visto esta forma de escoba igual también en Latinoamérica en Argentina también los he visto en la pampea ahí queda vean mis amigos y así se hace esta escoba nivel de ellos nivel primaria para todos ustedes charan ya tenemos tres tipos de escoba y podemos ir por más vamos por más amigos bueno vamos por más siganme continúen dándole muchos diques y vamonos rikistancho chuiplen chuiplen para más nak